Nos encontramos en una de las paradas más concurridas de la ciudad de San Salvador de Jujuy, vieja terminal, a horas nada más de que el Consejo Deliberante haya confirmado la aprobación del nuevo boleto urbano de pasajeros en 950 pesos. Aquí la gente esperando. Señora, señora, a punto de subir al colectivo, ¿sabe que aumenta 950 desde noviembre? Sí, estamos muy... Estamos de... no, no, ya no se puede manejar nada, no se puede... No tenemos dinero tampoco para ir y venir, es un tema, ¿no? Fue un tema de la acción. ¿Cómo hace para viajar? ¿Malabares? Acaba, como hace malabares, pero no alcanza el sueldo, estamos todos mal. Sí, pero qué vamos a hacer, sí el trabajo, hay que... Y venir a trabajar y hay que pagar el boleto, no queda otro. Bueno, este año el boleto subió 500% con este último aumento. ¿A usted le subieron el sueldo 500%? No, no, no. ¿Y el servicio es el mismo? El mismo, venimos apretados, venimos parados, vamos parados. A veces se rompe el colectivo. A veces se rompe, a veces el urbano, el 14, por lo menos sufrimos un montón para tomarlo, porque a veces no estamos allá en el Alto Comedio, estamos esperando el cole, pasan dos, tres llenos y el B6 yo por lo menos lo puedo tomar. ¿Y después termina llegando tarde el trabajo, la casa, todos lados? Sí, sí, cansada, parada. Malhumorada. Sí, no queda otra. Digamos, deja mucho que desear, porque en realidad los coches no están en condiciones, digamos, los dueños de la empresa no se abocan a reacondicionar o a comprar nuevas unidades. Yo creo que si ahí suba, digamos, tendría que verse beneficiario, en este caso todos los usuarios que lo utilizan, ¿no? Y por lo tanto, digamos, la medida la hacen porque necesitan, digamos, que se aumente, pero no buscan el beneficio del usuario. Vengo a dejar a mi nieta y con el trabajo, así que me quedo acá para no gastar tanto, ahora menos. ¿Cuántas veces viaja por día? Y tengo que, tendría que ser cuatro. Y irme, volver, después volver a buscar a mi nieta, me quedo acá en la plaza, hasta que salga. Ahora, ¿el precio del boleto se condice con las condiciones de las unidades, las frecuencias? La frecuencia para donde voy sí está bien, pero las unidades están muy malas. Yo me tengo que hacer cuatro viajes para ir, mi hija dos, ya es mucho. Y la única que trabaja es ella. Así que yo me tengo que quedar acá para no hacer otros dos viajes más, para ahorrarnos algo. Así que me quedo toda la mañana por acá, por la plaza, por todo lado, para ahorrar.